La Oficina del Médico Forense del Condado de Winnett confirmó esta cifra de homicidios durante el 2012. La policía de esta jurisdicción dice que no todos los homicidios se deben a violencia al azar. También están relacionados con violencia doméstica. Por lo tanto, dicen, no es una cifra por la que tenga que alarmarse la población. Es verdad que la delincuencia ha subido, ha subido bastante. Elizardo Sanz tiene dos restaurantes como este, uno en la ciudad de Johns Creek, en el condado de Fulton, y otro en la ciudad de North Cross, en el condado de Winnett. Y dice temer por el alto índice de delincuencia que existe en este último condado. En estos últimos años la delincuencia ha subido mucho, ¿es cierto? La percepción es que en el 2012 el número de crímenes se incrementó al doble en comparación con el 2011 en el condado de Winnett. El vocero de la policía de este condado dice que las cifras se incrementaron de 28 a 41, pero que no están relacionados a homicidios delincuenciales, sino a razones que involucra asuntos familiares. En febrero del año anterior, Nick Jackson, de 15 años de edad, fue asesinado en North Cross por arma de fuego al tratar de prevenir un robo en la casa de sus padres. El crimen estaba relacionado aparentemente porque uno de sus padres estaba involucrado en el tráfico de drogas. En septiembre, la joven de origen hispano, Monique Marlowe, fue asesinada de un disparo por un desconocido en el estacionamiento de su trabajo en la ciudad de Duluth. El más reciente asesinato fue el del adolescente de 14 años de edad, Paul Sampleton, en la ciudad de Grayson. El motivo aparentemente fue el robo de sus zapatos de colección. La mayoría de estos crímenes ocurrieron en viviendas particulares y nosotros no podemos poner un policía en cada casa. Y en los otros, las personas están involucradas en actos criminales y no podemos estar ahí. Hacemos lo que podemos para combatir el crimen. Para este empresario, en caso de robo, la alternativa es defenderse, pero dice, hay desventajas. Y si tú vas a usar tu arma, es con intención de que la persona te mate o tú la matas a ella. Este señor en la ciudad de Norcross dice que fue testigo de cómo los ladrones asustaron a sus vecinos tras ingresar a la fuerza en su vivienda y poner un arma en la cabeza de su bebé para robarles. Hoy considera seriamente comprar un arma para estar prevenido. En todo caso, ¿estaría dispuesto a disparar a matar? Claro que sí, porque él está entrando a mi propiedad y creo que no, la justicia está a mi favor. Este oficial de la policía de Winnett dice que hay un incremento de personas comprando armas en el condado de Winnett para defenderse. Es su derecho protegido por la constitución del país. Si no está cometiendo ningún crimen y tiene una justificación legal de defender a su persona de un crimen violento y si la fuerza letal es necesario para frenar la amenaza, está bien. Por la ley federal, si estás indocumentado, no puedes tener posesión de una arma. Ewin Ritter agrega de que es un crimen desde ya estar indocumentado y poseer un arma complica las cosas para una persona. No, no, porque están cometiendo un crimen. Pero claro, si alguien entra a su casa, es obvio que usted tiene todo el derecho del mundo para protegerse. Cuando tú sacas un arma es para usarla. El oficial de policía dice que una persona mayor de edad puede adquirir un arma sin necesidad de registrarla, no la puede portar en edificios públicos y más aún tiene el derecho a matar cuando un intruso entre a su vivienda a la fuerza o sin autorización y amenaza la integridad personal. Soy Luis Estrada, reportando para Noticiero Telemundo Atlanta.